Es inevitable entonces que en materia de seguridad la tecnología sea uno de nuestros grandes desafíos. La tecnología también ha modificado no solamente cuáles son los mecanismos para lograr mayor seguridad, sino que también nos ha traído nuevas amenazas a la seguridad. A la seguridad individual, a la seguridad de las familias, a la seguridad de los países. En este momento la Policía Nacional del Ecuador cuenta con una cantidad de información que hasta hace pocos años no existía. Hoy somos capaces de georreferenciar el delito. Hoy somos capaces de identificar no solamente en qué lugar se produce, sino además en qué momento del día. Y esto es fundamental para el desafío que nos hemos impuesto para los próximos años. Que la Policía Nacional sea cada vez más una policía que se apoye en la tecnología, una policía preventiva, una policía predictiva. Eso es lo que nos estamos planteando. En las próximas semanas vamos a presentarle al país un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2018-2030, porque además ese es el horizonte de tiempo en el que estamos planificando la institución y sus actividades que están alineadas con la agenda global de desarrollo. Porque la seguridad no es solamente un problema de respuesta al bonito, no es solamente el uso de la fuerza del Estado. La seguridad también requiere de un enfoque integral en el que participen todos los sectores de la sociedad y en el que nos comprometamos todos los ciudadanos. El gobierno de todos.